oiga pues andamos aquí turisteando acá en querétaro ahorita venimos aquí a final final de amoles y andamos donde ahorita que estabas ahí guau está muy bonito aquí hey oscar ahí ponte bebé sí ahí atraviesate no pasa nada te voy a tomar la foto va otra pose diferente mira 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 se está picando la nariz porque se llama porque se llama aquí así final de amoles a ver ya que tú que eres nuestra guía turista a ver a ver a ver el guía que ha vivido mucho tiempo por los pinos porque porque es final de amoles si yo también me imaginé que era porque había muchos pinos bueno si alguien sabe por qué es porque se llama final de amoles hay que nos deje un mensajito porque el guía no se acordó el guía que traemos guiando yo bien peinada como siempre pero bueno ahí está la jenny acá está suri muchas motos muchas motos pensé que había más pinos aquí abajo pero miren se ve bien bonito bien bonito que se ve aquí mande mande espérate que mi mamá va a posar para la foto ay comadre queríamos de ir a la iglesia ah como que hay algo de ahí oh si ya si es cierto estamos interrumpiendo aquí a la fotógrafa nosotros estábamos ahorita hasta allá hasta allá ¿cómo se llama allá? en la puerta del cielo puerta del cielo ahorita estábamos allá ya bajamos aquí entonces este no es el centro es allá abajo ¿verdad? saludos Víctor Luna saluditos como que algo hay allá en el templo al fondo se ve mucha gente ay mi mamá hay que ir luego no se apuntan saluditos señora Betty Mejía saludos 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 señor Francisco Martínez saluditos que ya quieren ir a ver que hay allá en la iglesia porque vieron mucha gente a qué hora si es una boda o un no sé y quieren ir allá ¿tú crees? no sé mi mamá mi mamá que ya se quiere ir a la iglesia que porque vio que hay que estar acá una semana completa o más de una semana para poder recorrer para poder recorrer todo sí sí está está muy bonito ¿y cuánto tiempo está de aquí? 3 horas y media 3 horas y media 3 horas y media y no es pura subida y pura curva o también no, 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 ya más de aquí a Baja la Calvara oh, ya y para allá ya la cárcel es así igual pero ajá más recto oh, ya ya para llegar a la clita otra vez son pobres pero ya es menos oh, bueno 3 dólares más fuerte ajá no nos hemos tomado foto chofer tome una foto por favor ahí alas y alas más de lejos para que se vean más delgadas júntese más porque no caben aquí oye pero nada más va a salir la pura letra A acá está la estrellita Barney, miren la estrellita preciosa hola hola preciosa ella siempre, miren, acuérdense también cuando andábamos en Morelia a estas poses hace para la para la suy, se va a caer la letra se va a caer la letra y vas a caer tú ¿Quieres que yo les tomaste la foto? ¿eh? a ver, esos lentes ¿te los dieron dónde, Jackie? no me los mandó mi hermana de luce aquí dílte aquí dílte ay dílte jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja sí ya para tener diferentes jajajaja jajaja 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 pues yo no se, yo las veo ahí acomodadas y nada jajajaja 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 Para trabajar más noches. Mira, qué sexy. Mira. Sí. Mira, mira. Por favor, no. Tómala. No, pero no se pasen los panches. No, así ya. ¡No, caray! No manches, ya. Mi mamá. va a estar cabrón ya ya me voy a poner a dieta ya ahora sí ya me voy a poner a dieta regresando ahorita sí todavía falta terminando vacaciones al rato vamos a ir a bailar a zapatear ya se nos está nublando nada más falta que vaya a llover al rato al rato que va a estar el baile de tierra cali en ¿cómo se llama? en la higuera de aquí a la higuera creo que estamos como a una hora algo así me dijeron, no estoy segura pero al rato nos vamos a ir al al baile de tierra cali primero, primero Dios porque estamos estamos bien lejos y saben que la carretera era pura subida puras curvas y llegamos bien mareados acá ¿qué quiere? ay que estás bien bonito está muy bonito los tíos yo también Oscarito détenme porque voy a tomar una foto ahí está mi papá mi mamá mira mi papá como siempre no pero a mí no la queremos un hijo ay amai yo fui amai no no déjate mamá yo también quiero un coche allá 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 acá ahí quédate No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.